Realidad, Realidad Paranormal Hola que tal, bienvenidos a Realidad Paranormal Hace dos días una noticia causó polémica en Colombia ya que los noticieros presentaron el video de un fantasma Muchas personas me pidieron que investigara el caso y aquí les traigo mis conclusiones Yo soy Oxlac Castro, comenzamos Realidad Paranormal Fantasma en calle del norte de Bogotá Las cámaras de seguridad de un barrio de Bogotá, Colombia captaron la imagen de una extraña mujer que sin explicación aparente se esfuma Según el relato del testigo las imágenes fueron grabadas la madrugada de lunes en el barrio de Lisboa, de la capital colombiana En Colombia no le han dado alguna explicación incluso ahora temen los habitantes de la zona por esta espectrante aparición Analizando el video vemos que el supuesto fantasma es un lente real, tridimensional es decir, tiene materia ya que al recibir la luz de diferentes ángulos este ser proyecta las diferentes sombras al pasar esto nos indica que es un cuerpo físico al verla avanzar notamos las articulaciones y el contacto del vestido con los zapatos lo que nos indica que además de volumen tenía peso y pisaba directamente sobre la banqueta otra característica es que lleva un vestido y un suéter de color que nos indica decisión al vestir algo que no creo que fuera importante en el más allá antes de pasar a la parte importante opino que el análisis anterior nos lleva a que es una persona real si fuera un fantasma por qué no es blanco ni transparente por qué no flota y tiene articulaciones, etc. ok, ahora la parte donde desaparece la mujer avanza normal y de repente simplemente desaparece no se desvanece o transparenta, etc. simplemente y bruscamente desaparece esto en mi opinión es una interrupción de la filmación tiene todas las características de serlo es decir, el video normal donde la mujer camina es cortado y enseguida añadida a otra sección obviamente en el mismo ángulo porque es una cámara de seguridad estática yo mismo hice una recreación y vemos que este joven también desaparece espectralmente como ven no es difícil de que esto ocurra no digo que sea un video editado y muchos ya estarán diciendo que esto no es posible porque una tercera cámara filmó el mismo momento desde otro ángulo y efectivamente esta otra cámara reafirma mi teoría de que hubo una interrupción en el video y cómo podría suceder esto en las dos cámaras al mismo tiempo muy fácil, si sucede un apagón mi teoría es que hubo un corte de luz haya sido por segundos o minutos la filmadora registró la primera parte y unió la segunda después del apagón que repito, pudo haber sido por segundos lo suficiente para que la mujer saliera del cuadro y creara este efecto tal como ocurre con mis ejemplos y si aún no les convence mi explicación pregúntense por qué ninguna televisora presentaron el video a pantalla completa donde pudieran ver el cronómetro como ven lo que les mostraron en las noticias solo es un zoom pero no les dejan ver el tiempo en que va el video porque seguramente ahí se notaría la interrupción no se dejen engañar ni tengan miedo si alguien tiene el video original donde se vea el cronómetro filmado desde el monitor pues les voy a agradecer que me lo proporcionen y mientras no se los presenten así en las noticias ya saben lo que verdaderamente ocurrió les voy a recomendar el canal de mi amigo César Buenrostro que también hace investigación paranormal denle click a este enlace suscríbanse a su canal suscríbanse a este canal visítenlos, recomiéndenos etcétera denle manita arriba y los esperamos en nuestras redes sociales le quiero mandar un gran saludo a mis amigos de Colombia y por favor si alguien sabe o conoce personas que creen que este video es real pues compárteles este video para que vean la otra realidad yo soy Oxlac Castro muchas gracias hasta la próxima yo soy Sayeker especial dedicación para mi hermano Oxlac y a todo su equipo de investigadores quienes se encargan de descubrir la verdad si gracias